Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro videotutorial. En esta ocasión vamos a ver cómo podemos diferenciar entre acordes y melodía. Bueno, vamos a empezar con los acordes. Aquí tengo una sección que contiene acordes. Cuando hablamos de acordes nos referimos a tocar notas juntas. Por ejemplo, en este caso, tengo dos notas. Entonces este es un acorde. Ahora, la mayoría de los acordes tienen de dos a más notas juntas. En este caso yo tengo un acorde bastante pequeño que solo contiene dos notas. Vamos ahora a hacer el ejemplo de, digamos que, de un acorde más completo de tres notas. Y vamos a comparar el otro y así nos vamos. Vamos a empezar con un acorde sencillito que casi todos, digamos que estamos en la música, vamos a conocer, que es el do. Que se forma de estas tres notas. Y cada uno de los acordes va a tener un cierto... ¿Cómo se dice? Unas ciertas notas que van a formar ese acorde. ¿Ok? Entonces ya sabemos que un acorde se forma de dos o más notas, ¿no? Entonces digamos que yo vengo y tengo esto. Entonces, el primero es un acorde. Este también es un acorde. Ahora, también las notas pueden estar súper separadas y seguir siendo un acorde. Inclusive, puedo tener acordes que tienen cuatro o más notas. ¿Ok? Obviamente, dependiendo de la cantidad de notas. Esta es una nota. Y esta es otra nota. Esta es una nota. Esta es otra. Esta es otra. Etcétera, ¿no? Dependiendo de la cantidad de notas, va a depender el sonido que vamos a tener de ese determinado acorde. Por ejemplo, aquí hice el acorde de do. Y en este caso es un do mayor siete. Pero digamos que yo quiero hacer otro acorde. Vamos a hacer un acorde menor. Vamos a hacer un re menor. ¿Ok? Entonces los acordes los utilizamos para lo que es el momento de hacer música, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver qué es la melodía y cómo extraer o sacar una melodía. Digamos que yo, estos son mis cuatro acordes de la canción. Bueno, vamos a hacer esto un poquito más dinámico. Vamos a mover esto un instantito, que se escuche un poquito más musical. Y aquí tengo un fa. ¿Ok? Digamos, estos son mis cuatro acordes. Ahora, ¿qué es melodía? Melodía es básicamente notas por separado. Por ejemplo, si aquí tengo un do, vamos a hacer una melodía arriba de estos acordes. Eso que escuchamos, más agudo, es melodía. Hay todo tipo de melodía. Desde notas muy largas a notas bien cortitas. Eso también puede ser una melodía. Hasta la combinación de notas largas y cortas. Digamos, digamos que yo hago una nota súper larga. Ahora, ¿cómo supe qué notas colocar acá para crear esa melodía y que empaste con estos acordes que yo tengo acá abajo? Bueno, para esto me fijé qué notas tengo en los acordes. En este caso, me fijo y son todas las notas blancas. Es una forma sencilla de encontrar, ¿no? Si todas son notas blancas, es decir, no tengo ninguna de las de arriba, las notas negras, significa que estoy en la tonalidad de do o la menor. Entonces, yo puedo venir y poner cualquier nota, excepto las notas negras. Ahora, ¿pudiera utilizar las notas negras y salirme de la escala y ponerle un poquito de distorsión? También es algo que se puede hacer. Digamos que yo vengo y le pongo una notita ahí de paso, ahí nada más. Vamos a ver qué tal se escucha. Se va a escuchar un poquito de disolante, pero en algunos casos se escucha fenomenal. ¿Ok? Esta notita sale, pero es solo una notita de paso que nada más es como que me escuchaste algo ahí, como que ¡pum! salió, pero se vuelve a colocar y regresa al descanso, que es parte de la escala. ¿Ok? Bueno, esa es una forma, una estrategia. También puedes crear melodías basándote en las notas que tienes del acorde. Por ejemplo, aquí tengo un do, yo puedo venir y repetir. Y puedo, por ejemplo, hacer la estrategia de notas, ahora sí que al azar. Por ejemplo, aquí tengo un sí. Y ya tú las vas poniendo en el orden que tú quieras, unas notas más largas, otras más cortas. Y vas escuchando y las vas modificando. Van a ver unas más sencillas y otras más elaboradas, ¿no? O en cuanto a las melodías. Digamos, aquí tengo un fa, entonces aquí pongo un fa, y aquí tengo un la. y esta nota es un do, entonces... digamos que yo hago algo así. y obviamente tú puedes jugar. Digamos que esta nota está un do acá, pero podría ser un do acá arriba. digamos que salamos un poquito para que se escuche menos monótono, ¿no? Entonces aquí puedo, por ejemplo, elegir cualquiera de estas notas. Tengo aquí un do. Digamos que luego le pongo un sol. Y luego acá tengo un sí. Y también tengo por acá un mi. Ok. Vamos a ver qué tal suena esto. Ok. Y de esta manera creo una melodía. Entonces esas son las dos estrategias de cómo puedo crear una melodía. Ok. Entonces esto de aquí arriba es melodía. Si se fijan no tengo notas juntas, aunque hay melodías que pueden llevar dos notas. Por ejemplo, si yo le pongo aquí una notita acá. Es decir, podemos doblar la melodía, pero la diferencia entre acordes y melodía es que la melodía tiene mucho más movimiento. Es decir, hay notas, los cambios, si se fijan, y estas en cambio, los acordes son un poquito más cortas, aunque siempre podemos hacer una combinación. Por ejemplo, puedo hacer acordes más cortitos. Esto copiarlo. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Para mí es mucho más fácil tratar de entender que la melodía tiene movimientos, es decir, sube, baja, en cambio la armonía como que se queda en un sitio, en una octava, va las notas juntas al mismo tiempo. Por ejemplo, aquí puedo hacer esto y vendría a ser todavía un acorde porque las notas están juntitas en una, de una manera vertical, y esto es como más horizontal, como que siempre va haciendo más cambios, ¿no?, la melodía, en cambio los acordes se quedan fijos. Cuando nosotros pensamos también en acompañar a un cantante, casi siempre utilizamos acordes de cabecera, ¿ok?, o sea, acordes. La melodía se puede utilizar, por ejemplo, para las introducciones o, por ejemplo, si no vas a tener una voz, es decir, un cantante, entonces, por ejemplo, si vas a tocar un piano, cualquier instrumental, pues le ponemos una melodía de un saxofón, de un piano, de una guitarra, para que tenga pues esta parte que es la melódica, que es lo que ayuda a, de alguna manera, acordarte de una canción, es decir, las distancias, los intervalos que hay aquí y acá, ¿ok?, eso es lo que crea también una melodía, al igual que su rítmica, la forma en que va estructurada la, el ritmo, ¿no?, o sea, los movimientos, qué tantos espacios, qué silencios tienes, entonces todo esto es lo que crea la melodía, y esos acuerdes son los que son como la base de una canción. Bueno, espero les haya sido de ayuda este video, nos vemos en la próxima. Bye bye. Gracias.